Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves Buenos Días Nicaragua luego de esa pausa comercial Hoy en el Cemento de Salud tenemos el placer de tener por acá Nuestro estimado psicólogo Luendor Suse Montiel Con él vamos a platicar acerca de la depresión estacional ¿Qué es esto? ¿Por qué se va a dar? Y obviamente a qué conlleva Mi estimado Luendor, buenos días Buenos días, gracias por presentarme aquí en el programa Y a invitarme a la vez Y bueno, vamos a hablar de un tipo de depresión Que no se da en Nicaragua, pero se da en los países europeos ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, reconocer cuáles son los síntomas de la ansiedad A quiénes les pega más la ansiedad ¿Por qué padecemos de depresión? ¿Verdad? Porque la depresión siempre va asociada a la ansiedad Entonces, el síndrome depresivo Por estación En Nicaragua no se da porque solo tenemos dos estaciones Y hay invierno y verano Pero este síndrome estacional se da muchas veces en Europa, decía yo Porque ahí tenemos varias estaciones como invierno, verano y otoño Entonces, en otoño, a finales de otoño Y ya cayendo al verano, la gente se deprime Porque es una sensación, el clima varía Hay oscuridad Entonces, se necesita tener terapia a las personas que caen en este problema de la depresión Necesitan fototerapia, necesitan tratamiento farmacológico Porque el tiempo es gris Pues solamente vive nublado Solamente vive oscuro Y cómo influyen las estaciones en el ser humano Entonces, en Nicaragua, trasladándonos a Nicaragua Podemos ver que hay solamente dos estaciones Y que ya saliendo el invierno, entramos al verano Empieza ya en diciembre Y en diciembre sí hay emociones encontradas Ahí podemos encontrar que hemos perdido un familiar Hacemos resumen del fin de año Y nos encontramos que pacientes, personas Están cayendo en depresión Y no están tratando la depresión En los varones, generalmente la tratan con alcohol o con alguna droga Y eso empeora el problema Entonces, en la mujer, igual Pues la mujer es la que más atención busca Pero muchas veces la estigmatización no los deja recurrir a psicología O ir a un terapeuta que les ayude en este proceso Qué interesante lo que estás mencionando Porque vos decías que esto de la depresión estacional Obviamente se va dirigido más a aquellas personas Donde hay países que se ven estos cambios estacionales En las cuatro estaciones En nuestro país que tenemos invierno y verano Pues podría ser un poquito diferente Aunque, qué bueno que lo estás tocando Porque lo has mencionado algo muy importante Hay muchas personas que en base a su exterior En el ambiente También es su entusiasmo, su ánimo, su seguridad Su amor propio La melancolía Diferentes manifestaciones, emociones que el cuerpo da Y vos decías, cuando está el nublado Y hay muchas personas que no pueden ver lluvia Porque caen en depresión Hay muchas personas que no pueden ver Se ponen tristes Hay muchas personas que no pueden ver que está nublado Porque caen en depresión Hay muchas personas, estamos hablando de nuestro país Que pueden sentir estas emociones Cuando miren que las hojas comienzan a caerse de árboles Porque tienen un árbol en la casa Que bota hojas en base a diferentes estaciones ¿A qué viene esto? O sea, porque qué interesante lo que estás tocando El hecho de que la depresión tiene diferentes manifestaciones Claro que sí Y hay personas que pueden tener este tipo de emociones Sin saber que es una característica O una situación que te puede estar conllevando A caer en una depresión Sí, como decíamos, verano Somos seres vivos Pero también somos seres Que percibimos el cambio de clima Percibimos las estaciones Y eso nos afecta Y a veces decimos Bueno, si yo me sentía bien Pero por qué me siento ahora diferente Siento tristeza Recuerda que con el paso del tiempo Los seres humanos vamos Acumulando recuerdos Recuerdos positivos y recuerdos negativos Curiosamente los recuerdos negativos Pegan más en las personas Entonces, si usted tuvo un evento catastrófico Un evento grave Por ejemplo, la muerte de un ser querido O se fue del país El mejor amigo Etcétera Entonces, usted va a sentir Que en ese momento Que él se fue Tal vez se fue en un invierno En pura lluvia Y va a sentir que la lluvia De repente lo pone triste Porque en ese momento Era que usted congeniaba con esa persona Entonces, uno a veces no percibe Que los cambios De estación Del ambiente Influyen en las personas Porque somos seres vivos Y estamos conectados con la naturaleza Y le trae esos recuerdos de vuelta A esa emoción A esa emoción vivida Así es Reaviva los recuerdos Porque todo está en la mente ¿Verdad? Ahí está grabado Todo lo que nosotros percibimos del medio ¿Y cómo lo pueden trabajar? Porque obviamente el ambiente No va a cambiar Claro Las estaciones van a seguir siendo las mismas Exacto Aquí podemos ver que tenemos invierno y verano Pero también ya muchos expertos Hablan de que nosotros Podríamos tener una tercera estación De la que no vivimos Ajá Entre toda la imprimadera Por la manifestación Claro Que se ve Pero ¿Cómo lo puede? Tiene que trabajar la persona Porque no se ve del planeta Claro que sí Recuerde que somos seres Bios, psicosocial Traemos algo biológico Traemos en el ADN Heredado de nuestros padres Y también Somos seres sociales Que nos movemos en el entorno Y aprendemos de otras personas Tenemos experiencias vividas ¿Verdad? Recuerdos Sean traumáticos o no traumáticos Entonces ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo empezar a sentir estos síntomas? ¿Cómo usted los puede detectar? Bueno, se siente triste De repente cayó en un estado de desánimo Antes estaba activo Ahora ya no quiere salir Está muy llorón ¿Verdad? Entonces eso puede conllevar estos síntomas Pero usted necesita tratamiento Tú decías ¿Qué tratamiento? Bueno Tratamiento farmacológico Si tienes depresión ¿Verdad? Hay que tratar la depresión con fármaco Ya sea con medicina natural Como la tratamos aquí en Clínica de Psicología Integral Y también puede ser llevado Acompañado por psicoterapia Que son las dos formas increíbles De llevar y sacar al paciente De estos estados depresivos Son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Si usted, médico general Médico internista, cardiólogo Le llega a alguien con depresión Tiene que remitirlo al psicólogo Para psicoterapia Porque el fármaco por sí No le va a ayudar Solamente va a estar ahí Este Controlando los síntomas Pero no El fondo del asunto ¿Verdad? El fondo del asunto Es emocional Es de alguna experiencia vivida Así pues que Necesitan interconsulta ¿Verdad? Medicina Submédico general Y psicoterapia Con su psicólogo de preferencia Al inicio le va a costar Porque sabemos que es un choque Que está teniendo Un trabajo en la terapia Ya has mencionado Que va acompañado con el medicamento Pero también me imagino Que dentro de las terapias Está el poder Y siempre lo has mencionado Cada vez que nos va a acompañar Es un trabajo integral La familia se incluye Por el hecho de que Él va a lograr Está a través de esos recuerdos Él va a ver Que otra vez empieza a llover Por ejemplo Yo me acuerdo Que cuando a mí me dio COVID En el 2020 En mayo Ese mayo fue lluvioso Pero fue lluvioso tremendo Y ahora que cuando viene La lluvia Te recuerda No me trae recuerdos tristes Solo que Te estoy diciendo Depende de la vivencia En ese momento Fue dos meses encerrado Pero de igual manera Esas dos semanas en mayo Fueron lluvias constantes Claro De una manera Entonces cuando miro la lluvia Lo único que es que Híjole Gracias esto y esto Y aquí pues O sea Después de haber pasado Esa situación difícil Lo tomo de otra manera Claro Una actitud positiva Correcto Pero hay personas Que le pueden traer A un mal recuerdo A un dolor Exactamente Sí ¿Cómo hacer para que Vos decías fototerapia Fotosintesis? Sí Bueno En este caso La fototerapia Se ocupa más En los estados En estos países europeos Porque ahí El tiempo es gris En otoño Más bien En invierno Es gris El sol no sale Entonces la gente vive triste Algún tipo de gente Que tiene trastorno bipolar Igual Cae en esta depresión Entonces se hace la fototerapia O sea Se le pone luz En todo el cuarto Que esté iluminado ¿Verdad? Y también El seguimiento Con psicología Y hay tratamiento Farmacológico Porque este paciente Puede caer En una depresión severa Y puede llegar Llegar hasta el suicidio Y esto Lo lleva a no querer salir Esto vuelve introvertido Esto se vuelve Va alejando Se parando Y ya decía Vos al suicidio Lamentablemente Por estas situaciones Esto le puede dar a cualquiera Así es La depresión Pega a cualquiera Tanto mujeres Como varones Y edades también Y edades también Tanto niños Como adultos Ahora ¿Quiénes padecen Más depresión? Las mujeres ¿Por qué padecen Las mujeres Más depresión? Porque Bueno Ellas tienen Otras características ¿Verdad? Por las hormonas Muchas veces Los cambios hormonales En la En la Menstruación Cada vez que viene La menstruación Pues se sienten tristes Entonces es lo que Conocemos en los libros Como síndrome Premestrual ¿Verdad? Otro tipo De depresión En la mujer Que no padecen Los varones Por ejemplo Es la depresión Postmenopáusica Cuando entran A la menopausia Ahí estamos hablando De cambios hormonales Entonces son Situaciones Que no pasan Los hombres ¿Verdad? Entonces por eso En este caso Las mujeres Son las que Más depresión Sufren Por esta Situación ¿Verdad? Característica Propia de ellas Pero si usted está Sufriendo esto No dude en buscar Un especialista Y que mejor Por ejemplo Con nuestro invitado El psicólogo Luis Que le va a dar Ese seguimiento Y esa terapia Que usted merita ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está atendiendo? Sí Le recordamos Que tenemos Una sucursal En Ciudad Sandino ¿Verdad? Y ahí puede Ser atendido Con medicina general Está siendo abordada Con fitofármaco O sea Con planta Medicina natural Estamos frente A los bomberos En Ciudad Sandino A partir de las 2 de la tarde Diabetes Hipertensión Hígado Grasso Colitis Usted puede ser atendido Y la consulta En este mes En promoción Está gratuita No paga En medicina general Para psicología Con psicología Usted paga La mitad de precio Mejor si dice Que nos escuchó Aquí en Canal 12 El número de teléfono Es el 83756740 Para los que nos están Sintonizando 83756740 Gracias Giovanni Siempre un gusto Mi estimado Luz de Ortenete Por acá Al hablar de estos temas Aliviar a nuestros Amigos televidentes Para que tengan Diferentes herramientas Que le permitan El poderse conocer Y el saber Si están pasando Por estas circunstancias Emocionales Así terminamos La entrevista Vamos a una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni